He perdido a siempre Ya que fuera de mi vida el gran amor He perdido por tu padre Lo que es tanto que en mi corazón Yo no quise hacerle daño Y llevarla por caminos de dolor Y hoy en mi corazón Dando el paso al abrazar Ya que estoy en los dos de ya Abagando el vino y mi dolor Celebrando a mi manera La hermosa de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol Yo no voy de muerte y si le grito Siente lágrimas de amor No tiene su razón No tiene su razón No tiene su razón No tiene su razón Y si acaso ya inconsciente Lo que es tanto que en mi corazón Aquí estoy en el cielo especial, apagando por el río mi color, y se abrazó ya inconsciente, apagando por los ojos del alcohol, no se mueve el cielo, siempre la nueva señal, como tiene su razón. Y se me da la suerte, no se mueve el cielo, siempre la nueva señal, como tiene su razón.